quien tengamos que hacerlo y nuestra tarea central seguramente será no participar directamente en el diálogo sino permitir que el diálogo en los conflictos sociales se realicen de un modo armónico en un ambiente de seguridad. Vamos a brindar entonces seguridad a quienes protestan para que lo hagan en el marco de la ley. Vamos a brindar seguridad adecuada a la empresa privada, pero especialmente también a quienes representan en ese contexto a nuestro Estado. Nosotros vamos a promover el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía, de todos aquellos derechos que la Constitución prevé y reconoce a todos, a todos y a todas. Pero ciertamente el ejercicio de un derecho tiene límite en el derecho de otro. En esa idea vamos a también, sin la menor duda, ejercer la autoridad cuando corresponda. Un reto nuestro va a ser, y aquí convoco a todo el personal policial, a tratar de buscar el equilibrio exacto entre el respeto del derecho al ciudadano y el ejercicio de la autoridad. Esa armonía es una tarea fundamental, el tratar de conciliar esa simbiosis va a ser una tarea central. Libertades, sí, diálogos, sí, pero también ejerciendo la autoridad cuando eso corresponda. Ese equilibrio espero podamos encontrarlo. Yo quiero rendir un homenaje a los mártires de la Policía Nacional quienes han brindado su vida y han afectado su integridad para el fortalecimiento de la democracia. Esto es posible, estas ceremonias y la vida social en general con ese aporte. Trataremos de que ese aporte sea el menor posible. Vamos a trabajar para equipar a la Policía Nacional de un modo bastante importante, de manera tal que su respuesta, su actividad, tenga la seguridad de un adecuado equipamiento, porque eso me parece fundamental. Ya se ha anunciado antes y vamos a continuar en ese propósito de incrementar el número de efectivos policiales. La capacitación me parece fundamental, la especialización que se ha ido perdiendo en la Policía me parece fundamental. La Policía Especializada es una policía que responde con contundencia a las necesidades de la comunidad y en esa ruta vamos a continuar. Trabajaremos entonces también, en la medida que eso sea factible, en la mejora de las condiciones laborales de todo el personal. La remuneración, por supuesto, del personal activo, pero también del cesante, porque todos ellos forman parte de la Policía Nacional. La corrupción es un tema central en nuestra institución, en el sector y en la comunidad en general. Vamos a trabajar para combatir frontalmente la corrupción. Vamos a implementar mecanismos de detección temprana, prevención, por supuesto, pero también denuncia frontal. Y en esto, mi convocatoria a los medios de comunicación para que sirvan como sirven de un modo eficaz, de una alerta, para que nos permitan ver aquello que quizás no vemos con mucha frecuencia. En general, nuestro compromiso... Y al Ricardo Marilés, vamos a retornar en breve con más de esta ceremonia de juramentación de flamante ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra. Esta ceremonia se realiza en el local del Ministerio del Interior, en San Isidro. Retornamos con ustedes en estudios. Muchas gracias a Jorge Bayón con estas declaraciones iniciales en su condición ya de...